La música del Vivo La música del Vivo ¡Viva el Coyote! ¡La Tavi! ¡Gracias! 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 Para la medalizan, salud a los pavos. Para la organización, los pivos ya. Voy a poner un saludo. Para UBA, a los pibes del PIN, a los pibes de Chamaína, a los pibes de Chamaína. A los pibes de Chamaína. Para Lula de Guadalajara. Para Lula de Guadalajara. ¡Dicemos PAN! ¡Wow! ¡Dicemos PAN! 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 Ciongada, cáliz, cáliz, cáliz... ¿En la mano de saludos a la hora de Chaci . ¿Soy mis primos? ¿Es mi primo? Bueno, va a todo la diferencia así. A todos los pibes. Y ahora dice así. A los pibes de Chapayón. A los pibes de Paya Marino, la valleta por esta semana. Hacemos así... ¡Ah! ¡A la que te vuelvo, Batista! Yo soy de Huenos en un piso. ¡A la que te vuelvo, Batista! Yo soy de Huenos en un piso. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Está pasando bien o no? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los hinchas de la Sion Arché? ¿Escuchamos? ¡Los hinchas de la Sion! ¡Los hinchas de la Sion! ¡Los hinchas de la Sion! ¡Hacemos la jubilá! La conoce. La tanda conmigo hoy. Ahora sí. Suelta. El gato de la OK. Suelta. Van a estar dejando. ¡Vale muy bien! ¡Los hinchas de la Sion! Para sentirnos de acá abran allá de este lado. ¡Los hinchas! ¡Gracias! Escuchemos esto. ¿Val que me pueda y yo no como que lo digo así? ahora el dinosalda marijas de los militares de los pavos 1, 2, 3 andamos 1, 2 andamos y 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